Bienvenidos a un vídeo más, esta vez os estaré trayendo los mejores campeones del parche 10.20. También deciros que hay un sorteo activo en el canal, donde podéis ganar 1350 RP y tenéis el link en la descripción. Y no metido a esto, arranquemos con el vídeo. Con el mundial ya empezado y la pretemporada a la vuelta de la esquina, Riot ha decidido implementar una nueva actualización. Como en cada vídeo, empezaré nombrando los cambios del parche y luego os dejaré la lista de los mejores campeones. Así que empecemos con la top lane. Primero hablaremos de los campeones que recibieron un buffo este parche 10.20. El primero de ellos es Atrox. Atrox le han metido un pequeño cambio en la definitiva. La curación propia pasa de 50-60-70 a 50-75-100%. Un buffo bastante útil para Atrox, ya que gracias a esto, puede ser que se empiece a ver un poquito más en solo Q. No sé si lo han hecho porque el campeón llevaba mucho tiempo sin verse ni en partidas competitivas ni en solo Q, o si porque le han sacado una skin nueva y quieren venderla. Ya que cada uno piense lo que quiera pensar. El siguiente buffo ha sido para Ilaoi, la cual le han metido un buffo que me parece bastante interesante y puede ser que la meta muchísimo más arriba en los puestos de la top. A Ilaoi le han tocado la pasiva. El enfriamiento de aparición de tentáculos pasa de 20-12 segundos que progresa cada dos niveles a 20-7,25 que progresa cada nivel. Este cambio es bastante bueno ya que va a poder tener los tentáculos muchísimo antes y en mucho menos tiempo. No sé cómo se desarrollará realmente Ilaoi en este parche, pero tiene muy buena pinta, así que los Minx y Ilaoi espero que lo estéis disfrutando. Estos serán todos los buffos para la top ring, ya que luego tenemos campeones tops que les han hecho cambios para la jungla. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora iremos con los nerfeos. El primer nerfeo ha sido para Kleth, que lo han querido nerfear para lo alto, ya que a veces estaba jugando en medio y era bastante molesto. Así que le han hecho un pequeño cambio y ha sido reducirle la resistencia mágica de 32,1 a 28. Este cambio se verá tanto afectado en top como en medio, ya que al tener menos resistencia mágica va a tener algún que otro problema contra campeones AP. Pero bueno, aún así no creo que sea un cambio que realmente vaya a matar al campeón. Y como dije antes, la han querido enfocar más para lo alto, así que bueno, en lo normal no creo que pase nada. Otro de los nerfeos y el cual le hacía muchísima falta era Maokai, el cual le han bajado el daño de la Q de 70, 115, 160, 205, 250 a 70, 110, 150, 190, 230. Maokai estaba siendo muy abusivo en todos los héroes y me parece un cambio magnífico ya que gracias a esto va a poder balancearlo un poquito más. Yo incluso le hubiera hecho algún que otro cambio en las estadísticas. Pero bueno, gracias a esto el tanque de la top no va a poder one shotearte tan fácilmente. Demos gracias a Riot. Estos serán todos los cambios que han realizado la top lane en este parche. Así que ahora pasaremos con la lista de los mejores top lanes del parche 10.20. Y los mejores top lanes para este parche son Darius, Camille, Fiora, Garen, Jax, Shen y Urugu. Son muy similares a los del parche anterior, simplemente que Maokai ha pasado de ser PS a Tierra y algunos otros cambios de campeones que han bufeado este parche. Mis recomendaciones para este parche siguen siendo Darius para Loelo. Y si estás en el ojo un poco más alto te recomiendo a Fiora y a Shen. Fiora es un increíble split pusher en el cual tienes que tener un poco de mecánicas. Y Shen es un campeón muy bueno para apoyar a tu equipo y llegar a tener muchísimo impacto en la partida. Como siempre podéis pausar el vídeo en cualquier momento para saber en qué tier está vuestro campeón favorito. Y dicho esto pasaremos con la jungla. Igual que como hemos hecho con la top lane, empezaremos con los bufeos de la jungla. Aunque en este caso los campeones que han bufado para la jungla realmente son campeones de la top lane. Pero bueno, vamos a empezar con ellos. El primer campeón es Sion. El cambio que le han hecho a Sion es que la relación de daño contra monstruos de la Q pasa de 1 del daño de ataque al 1,5 del daño de ataque. Estos cambios son para que campeones de la top también se puedan llevar a la jungla. Y en este caso la verdad que no me apetecería mucho ver un Sion en la jungla. Ya que con la definitiva podría ser un campeón demasiado bestia. Pero habrá que ver qué tal se desarrolla el parche para saber si Sion empieza a ser viable o no en la jungla. El otro cambio que han realizado para la jungla ha sido en Urgot. El cual han realizado que el daño contra monstruos de la pasiva pase de 60-360 a 100-360. Un bufo para el early game de Sion para poder hacerse la jungla muchísimo más fácil. Y el otro cambio que le han realizado a Urgot es que la doble pasa de simplemente hacer 50 daños contra súbditos a realizarlo tanto contra súbditos como contra monstruos. Este cambio es igual que el anterior. Es un campeón de la top lane que lo quieren llevar también a la jungla. Urgot actualmente es uno de los mejores top lane del parche. Así que si además lo quieren meter en la jungla podríamos empezar a ver un par de problemas. Pero aún así no creo que sea suficiente para que un campeón como Urgot se empiece a ver en la jungla. Estos han sido todos los bufeos que han realizado en la jungla. Ahora pasaremos con los nerfeos. El único nerfeo que han realizado en la jungla ha sido Anunu. Anunu estaba teniendo muy buenas estadísticas en todos los héroes. Era un nerfeo que realmente era necesario pero simplemente la mejor estadística básica de armadura de 32 a 29. Este pequeño nerfeo Anunu no creo que le afecte demasiado para las partidas clasificatorias. Y con todo esto tenemos todos los cambios realizados. Ahora pasaremos con la lista de los mejores junglas del parche 10.20. Y los mejores junglas son... Hecarim, Rammus, Nunu, Kacix, Evelynn, Carthus, Kane, Elise, B y Philistix. Igual que en todos los parches anteriores mi recomendación es Hecarim. Ya que todavía no lo han nerfeado y es un campeón que funciona muy bien en solo Q. Pero para no repetirme como hago siempre. Vamos a añadir un campeón que va muy bien para ligas bajas. Y es Rammus. Un campeón muy fácil de utilizar con gankeos muy efectivos. Y que en late game puedes dejar a la de carry enemigo literalmente en el suelo mientras todo tu equipo le está pegando. Es uno de los mejores campeones con los que jugar jungla en este parche en ligas bajas. Y como siempre podéis pausar el vídeo en cualquier momento para poder saber dónde está vuestro campeón favorito. Y dicho esto pasaremos ya con la midlane. Primero hablaremos de los campeones que han bufeado en mid. El campeón que han bufado en la midlane ha sido Ryze. Ryze era un campeón que estaba dando muy malos resultados en solo Q. Después de todos los nerfeos que le cayeron el campeón se ha quedado bastante fuera del meta. Así que para arreglarlo le han metido un pequeño cambio a la Q. El cambio que han realizado ha sido que el daño básico de la Q aumenta en un 10% en todos los niveles. Ya sabemos que Ryze cada vez que le bufean en el siguiente parche lo vuelven a nerfear. A ver si continúan con la tradición. Ya que Ryze una vez está fuerte está demasiado fuerte y una vez está flojo está demasiado flojo. Es un campeón difícil de balancear. Ryze ha sido el único campeón que ha bufado en la midlane. Así que ahora nos toca hablar de los campeones que han nerfeado. El primer campeón que ha nerfeado ha sido Kasain. Kasain era un campeón que está dando muchísimos problemas en late game en las partidas. Y por eso le han decidido bajar un poco el escudo de la Q. Que pasa de 60, 95, 110, 135, 160 a 40, 70, 100, 130, 160. No me parece el cambio más correcto ya que Kasain donde da problemas es el late game. Y lo único que le han tocado ha sido el early game. Así que supongo que intentan arreglar a Kasain haciendo que se muera muchísimo más en early game. Y le cueste muchísimo más escalar. Pero ya os digo que Kasain en el late game va a ser lo mismo que en el parche anterior. Y el otro nerfeo que han realizado ha sido para Katarina. La cual han hecho que su pasiva, la relación del daño al recuperar una daga pase del 1% del daño de ataque adicional al 0,35 del daño de ataque adicional. Katarina es un campeón que bien jugado es bastante monstruoso. Y me alegro muchísimo de que lo empiecen a nerfear. Estos han sido todos los cambios para la midlane. No han habido grandes cambios. Pero bueno, siempre se aprecia que intenten balancear un poco el juego. Aunque nunca les salga bien. Y ahora pasaremos con la lista de los mejores midlanes para el parche 10.20. Y los mejores midlanes son. Zed, Vladimir, Yasuo, Kasain, Katarina, Talon, Fizz, Yone. Mi recomendación para este parche es Talon. Es un midlaner con el que es muy fácil ganar línea. Y encima es uno de los campeones en la mid que tiene mejor nivel 2. Y es de los mejores para ramear. Entonces con el simple hecho de ganar la midlane vas a ser capaz de ramear y sacar ventaja por todo el mapa de forma muy sencilla. Lo recomiendo absolutamente para todos los enos. Y ya sabéis, como siempre, podéis pausar el vídeo en cualquier momento para saber en qué posición está vuestro campeón favorito. Y deis esto pasaremos con los AD carries. Primero hablaremos de los cambios de los AD carries igual que hemos hecho con el resto de líneas. El primer campeón del que hablaremos ha sido Varus, el cual ha recibido un bufeo tanto en la R como en la E. Ha aumentado el daño básico de la E en 10 puntos en todos los niveles. Y la definitiva tiene 10 segundos menos de enfriamiento en todos los niveles. Este bufo a Varus le va a sentar de maravilla. Ya que es un campeón que no se está abusando tanto y realmente es un campeón que a la gente le suele gustar muchísimo. Y gracias a tener la definitiva antes, va a ser un campeón que en las peleas de equipo va a tener mucho más acto de presencia. El otro campeón que han tocado para la boardlane no es un AD carry en sí. Pero es un campeón que se estaba jugando mucho en el rol de AD carry, que es Kartus. El cual le han querido nerfear la armadura base, que pasa de 20 a 18 segundos. Gracias a este nerfeo seguramente le empecemos a ver un poco menos a la boardlane. Ya que al tener menos resistencias, no va a poder quedarse tanto tiempo en bot farmeando como lo estaba haciendo actualmente. El nerfeo de Kartus realmente me parecía muy importante. Ya que es muy odioso el hecho de ver a un Kartus en bot. Que simplemente puede farmear toda la partida, llegar al late game, tirar una definitiva y acabar con todos. Estos han sido todos los cambios del rol de AD carry. Ahora pasaremos con los mejores AD carries del parche 10.20. Y los mejores AD carries del parche son Ashe, Caitlyn, Erreal, Jin, Draven, Miss Fortune y Samira. Mi recomendación para solo Q es Samira. Pero como todos sabemos que Samira realmente no la vais a poder piquear, vamos a tener que dar otra recomendación. Y mi otra recomendación es Miss Fortune, que realmente funciona muy bien en los bajos. Es uno de los campeones que mejor funciona en ese elo, ya que es un campeón muy fácil mecánicamente y con muchísimo daño con la definitiva sin ni siquiera tener que moverte del sitio. Así que el titeo no es uno de los problemas. Y una vez dicha mi recomendación, ya sabéis, podéis pausar el vídeo en cualquier momento para saber en qué puesto está vuestro campeón favorito. Y ahora pasaremos con los supports. Esta vez por fin han querido tocar los supports. Primero hablaremos de los supports que han bufeado. El support que han bufeado ha sido Brawn. A Brawn le han tocado la Q. El daño básico de la Q aumenta en 15 en todos los niveles y el coste de mana se reduce en 10 en todos los niveles. Brawn en un support que realmente no es que estuviera mal, pero tampoco es que estuviera muy bien. Y gracias a este toque puede ser que se vuelva un support bastante fuerte y una muy buena opción en la línea de soporte. Este ha sido el único bufeo que han realizado para los supports. Luego han querido por fin meter un nerfeo a la pequeña Lulu. Un campeón que llevaba mucho tiempo sin querer meterle mano y un campeón que estaba realmente muy fuerte en la línea del bot. A Lulu lo que le han hecho es que la velocidad de ataque adicional que daba la doble se ha reducido de 25, 30, 35, 40, 45 a un 20, 23,75, 27,5, 31,25 y un 35%. Este nerfeo a Lulu sí que era bastante importante ya que yo por ejemplo ya llevaba muchísimos parches diciendo que era el mejor support y con diferencia. A ver si después de este nerfeo Lulu deja de ser la reina del bot y empiezan a cambiar un poco las tornas. Y con todo esto ya tenemos todos los cambios de los supports. Ahora pasaremos con la lista de los mejores supports del parche 10.20. Y la lista de los mejores supports para solo Q sigue siendo bastante parecida a la anterior ya que todavía no ha habido suficientes cambios. Los mejores supports son Blitzkamp, Lulu, Soraka, Bardo, Morgana, Janna, Nami, Lux, Senna y Leona. Mi recomendación para este parche va a ser Leona. Cualquier support de la lista de los mejores supports es válido ya que cada uno tiene una función distinta. Leona sirve muy bien en el osbajo ya que es un campeón muy sencillo de utilizar, tiene unas iniciaciones muy buenas y además es un tanque que puede pelear a tu equipo. Ya sabéis como siempre podéis poner pausa en cualquier momento para saber en qué puesto está vuestro campeón favorito. Con todo esto ya tenemos todos los mejores campeones del parche 10.20. Espero que os haya gustado, nos veremos en un próximo vídeo y ya sabéis suscribiros y activar la campanita si queréis más contenido como este. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!